La atención está puesta en el pulso entre el gobierno y sus opositores. Hoy las protestas se centraron en resaltar la escasez de alimentos, algo que según organizaciones no gubernamentales está causando desnutrición en la población infantil más pobre. El llamado al que se denominó marcha de las ollas vacías fue reprimido por la fuerza pública. Adriana Núñez Rabascal tiene los detalles. Agitando sus cacerolas y mostrando envases vacíos, los venezolanos marcharon por el oeste de Caracas, Bastión Chavista, alzando su voz contra la escasez de alimentos. Minutos después de emprender su caminata, fueron bloqueados por gases lacrimógenos y balas de goma que dejaron varios heridos. Lía Ramírez hacía frente a la Guardia Nacional con sus manos en alto. Asegura que no tiene cómo alimentar a su madre de 70 años, diagnosticada con un trastorno hepático. Solo tiene acceso a la bolsa de comida que subsidia el gobierno. Esta lata de atún es la lata que viene en las bolsas que da el gobierno, que subsidia al gobierno a precios más económicos, que es lo que uno puede comprar, la más barata. La escasez y el acelerado aumento en los precios ha provocado que algunos venezolanos hayan bajado de peso. Bueno, yo he perdido alrededor de 15 kilos. Lamentablemente tenemos que estar desde las 4 o 5 de la mañana haciendo cola para ver si consigues algo de comer y no consigues nada. Según la organización no gubernamental Cáritas de Venezuela, una de cada 10 familias en este país ha tenido que hurgar en la basura para encontrar qué comer. Más de 9 millones de venezolanos que tienen dificultad con los alimentos. 9 millones de venezolanos. Hay que verle la cara. Las proteínas han abandonado la mesa de los venezolanos. Comemos más que todo vegetales, no comemos casi carne, no tenemos leche. Con la marcha de hoy suman ya 64 días de acciones con las que la oposición venezolana busca que se realicen elecciones presidenciales anticipadas para con ello sacar del poder a Nicolás Maduro. En Caracas, Adriana Núñez, Rabascal, Noticias Telemundo. Al menos 19 muertos y 50 heridos. Es el saldo hasta el momento de la explosión que ocurrió poco después de las 10 y 30. Ahora local.